Abundar la industria es un agente más del sistema y por tanto mantenemos el paciente como el foco más importante de nuestra actividad. Es verdad que la tecnología, o sea, el sistema para hacerlo sostenible, que es para que los pacientes puedan utilizarlo en el futuro, podemos mantenerlo, es necesario transformar. La transformación de los procesos, la tecnología es una herramienta para ellos, no es el fin como decíamos antes, pero es un medio que puede ayudar a transformar para hacerlos más eficientes y de este modo es muy importante evitar la banalización, evitar la compra a granel en el sentido de tecnología, sino definir qué es necesario con unas características y tener una visión mucho más amplia en lo que es el concepto integral. Compra, mantenimiento, actualización tecnológica, formación continuada y por qué no reciclado al final de su vida. Este tipo de acuerdos que empiezan a utilizarse en algunas comunidades autónomas son una fórmula para tener un control exacto de cuál es el coste asociado al uso de la tecnología y quizá asegurar una implicación mayor del conocimiento del fabricante o del proveedor en el proceso asistencial. Por tanto, estamos de acuerdo en este tipo de aproximaciones y quizá respecto al mantenimiento, pues bueno, yo decir lo que me está pasando ahora con mi coche, que ya se empiezo, me sale una señal que llega el que diga tiene que pasar la ITV. ¿Por qué? Porque hay unos elementos de seguridad que la sociedad quiere asegurar que tu coche cumple porque en el tiempo no se arriesgó tu vida pero también la de los demás. El concepto de ITV, la tecnología sanitaria, debería de ser un elemento que se implantase con objeto de asegurar que la funcionalidad de un dispositivo se mantiene según se compró o según se adquirió originalmente. Y este es un elemento que implica necesariamente un proceso de mantenimiento arreglado del tipo que sea para dar fe efectivamente en la del buen funcionamiento.